Y muy buenas a todos, yo soy Guito, y yo soy Lucy, y sean bienvenidos a un nuevo video. Para el video de hoy amigos, vamos a hacer y a probar tacos. Una comida muy representativa de México. Lo bueno de los tacos amigos es que los podemos preparar con cualquier ingrediente al gusto de cada uno. Así que hoy los vamos a preparar a nuestro gusto. ¡Comencemos! Bueno amigos, ahora vamos a preparar nuestros tacos. Como base necesitaremos lechuga o tomate, y que no puede faltar queso y guacamole. Y ustedes a partir de esto le pueden adicionar lo que ustedes quieran. Así que nosotros lo vamos a preparar así. Una tortilla blanda, como había dicho Luciana, lechuga y tomate como base. Hacemoslo un poquitico. Queso porque es fundamental. Y muy rico. Guacamole también como he dicho, le voy a poner aquí para que se selle. Y podemos elegir, yo le voy a echar maizitos. Ustedes recuerden, pueden combinar con lo que ustedes quieran. Y ya, súper sencillo. Ahora vamos a probarlos, a ver qué tal que ha. Pa, ¿cómo te pareció? Meros chingones. Bueno, califíquenlos. ¿Cómo te pareció? Le doy un 10. Qué bueno que le guste. Y listo amigos, terminamos de comer como vieron. Ya llené esta pancita. Quiero decirles amigos, que quedó una delicia. Qué delicia señores. Me gustó mucho porque sabes, armar tu taquito. Tú puedes echarle lo que quieras. Ah, no me gustan los frígoles. No pasa nada, le echas otra cosita. Por eso me gustó mucho. Muy sencillo y delicioso. A mí me encantó porque es una comida, digamos que no muy lenta, pero tampoco muy rápida. Pues es como está a la mitad, le llena a uno, como dice mi hermano, uno puede agregar lo que quiere. Entonces eso es como un sentido como bacano. Así que sin más rodeos, vamos con los saludos. Y llegamos a la hora de los saludos. Un saludo muy especial a Marta Castellanos, A Adrián, a Gilma Gómez y a Daniela Palomenque. Y yo le quiero dar un saludo muy especial a Simón Mazo, a Brenda Johansson, a José Elías Artorres y a María Ángel Salazar. Ya sabes, suscríbete al canal, dale un buen like. Revienta el potocito de like. Comparte el video para que más gente se una a esta familia de lugitianos. Y les quería hacer una propuesta. Déjenos en los comentarios en la cajita, ¿qué otra receta de país quieren que hagamos? Por ejemplo, pancakes de Estados Unidos, tortilla española, espagueti, lasaña, el más botado y el con más corazoncitos. O el que ustedes elijan, lo haremos para un siguiente video de recetas. ¿Qué les parece? Así que, sin más que decir, nos vemos muy pronto y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!